Hola mis niños, clase de informática. Bueno, vamos a aprender hoy, bueno, vamos a, por favor, ahora en el libro, en la página 78, en donde el título sea, la informática y la lectura. Entonces, vamos a leer, en la antigüedad muy pocas personas sabían leer porque no era necesario para vivir en sociedad. Hace muchos años, más posiblemente nuestros bisabuelos, sus bisabuelos o tatarabuelos no aprendieron a leer. Por ejemplo, en mi caso, no, mentiras, más tiempo, sí, pero por ejemplo, mi nono, mi abuelito, él no sabía, él no sabía leer. Entonces, fue hace años, sí, pero tampoco hace tantos años atrás, sino que también hace años, no tan antes, no tan antiguo, todavía muchas personas no tenían acceso al estudio, ¿sí? Pero antes, hace muchos, muchísimos, sí, no era necesario. Hoy en día, sí, es muy necesario. Algo similar pasaba con la escritura. Solamente algunas personas se dedicaban al oficio de escribir y los llamaban escribanos. Cuando se inventó la imprenta, se generalizó la lectura y la escritura y ya la gran población tuvo acceso a la cultura de los diferentes pueblos porque podían leer libros de muchas partes del mundo. Digamos, como para el 1800, más o menos, 1800 algo, mucha gente no sabía leer, no podía leer, ¿sí? Las mujeres, sobre todo, no se les permitía aprender. Pero bueno, ya después hubo inventos y las cosas fueron cambiando. Hoy en día, existen páginas en internet que disponen de más de mil libros escritos en diferentes épocas históricas. Muchas páginas de internet tienen lecturas de cuentos, fábulas, adivinanzas y trabalenguas. Vamos a mirar aquí algunas páginas para lectura y vamos a ir a explorarlas en internet. ¿Listo? Los que puedan explorarlas individualmente. Yo les voy a hacer acá una muestrica, pero si ustedes pueden entrar y poder explorar en ellas, pues mejor. Entonces, algunas páginas para la lectura son a estas que están acá, así que vamos a abrir. Bueno, entonces vamos a buscar esas páginas. www.encuentos.com Encuentos.com Miren, literatura infantil y juvenil. Entonces, acá hay un montón de historias, cuentos que ustedes pueden leer. ¿Listo? Por si los libros que tienen en la casa. Ay, no, ya me cansé. Perdón, ya me los leí todos. Entonces, acá. Por ejemplo, miren, El loro inculto. Miren, cortitos. ¿Sí ven? Cuentos para adolescentes, cuentos educativos, historias cortas, infantiles de elefantes, toda la familia. Entonces, aquí van a tener... Cuentos para que sigan leyendo. Este se llama la silla mágica. Es más largo, miren. Uy, mucho más largo. Mucho más largo que el de la ranita. Entonces, bueno, esa es una opción. La siguiente opción es, bueno, en YouTube, videos sobre cuentos infantiles. Ustedes ya saben entrar a YouTube. Así que ahí ponen videos sobre cuentos infantiles. El siguiente es www.wikilearning.com Y aquí, a ver, para dónde nos manda wikilearning, 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 wiki, 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 wiki. ¿Qué pasaría? ¿Será que no funciona? Qué raro. Bueno, buscamos aquí el otro. Ahí tengo lo de los problemillas del arco de la clase ética de ustedes. W.mediometro.com A ver aquí. Bueno, esta página no existe ya, creo. Aún hoy está cargando. Bueno, mediometro, miren, bebés, embarazos, papás, niños. Tu, 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 digamos, a ver aquí, niños, crecimiento de niños, salud del niño, ocio infantil, cuentos infantiles. Donde dice ocio infantil, acá hay cuentos infantiles, canciones infantiles, juegos infantiles. Bueno, en esta ocasión que estamos hablando de las lecturas, entonces vamos a entrar acá. Bajamos, Simbad del Marino, el Rey Midas. Ay, la historia del Rey Midas es chévere. Hansel y Gretel, el Bosque Encantado, la Libre y la Tortuga, la Sirenita, la Renita Presumida. Cuántas, uy, hay historias súper chéveres aquí. Miremos el Rey Midas, qué tan largo sale. Largo, pero no tanto. Así que ahí tienen. Para que ustedes digan, ay, no tengo nada que hacer. Bueno, lean. Lean, lean. Y bueno, esta página definitivamente no está, así que muestra. Lo que pasa es que hay unas páginas que ya, como que no sé, las cierran o no las actualizan y entonces no, en fin. En fin. Entonces, ahí hay opciones para que ustedes lean. Listo. Listo. Entonces, bueno, si quieren, ahorita hasta se pueden quedar ahí leyendo un libro. Un cuento, perdón. Mientras, mientras tanto. Otra cosita que quiero que hagamos hoy es esta página, la página 79, que se llama Evaluación por Competencias. Entonces, por favor, van a responder. Son cuatro preguntas. Listo. Para que, por favor, respondan. Con respecto a WordPad. Estas respuestas que ustedes pongan aquí, las vamos a tomar como un quiz de informática que nos ayude para la nota de tercer periodo. ¿Listo? Así que lean muy bien, respondan, busquen. Ahí mismo en el libro tienen la información en caso de que no se acuerden. Si se acuerdan, dicen, uy, yo me lo aprendí súper bien. Yo ya sé qué hay que hacer acá. Mucho mejor. Lo escriben. Porque esta actividad de competencias la voy a calificar como si fuese un quiz. ¿Vale? Así que respondan muy bien. Lean muy bien lo que deben hacer. Y respondan. ¿Vale, mis amores? Y listo. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Ya saben, tenemos tres opciones más para leer o escuchar cuentos en internet, en YouTube. No hicimos el experimento porque ustedes saben perfectamente manejar YouTube, supongo. Entonces, ahí ponen sencillamente videos sobre cuentos infantiles y ahí les sale el montón. Y ustedes escogen el que quieran. Lo pueden ir mirando, ir leyendo o solamente mirando y escuchando o como quieran. ¿Listo? Lo importante es que tenemos muchos accesos a la lectura y al aprendizaje. Entonces, terminamos por hoy la clase de informática. Chao, mi niños.